La preocupante encuesta presidencial Caracol in Bamber por Álvaro Ramírez González Sin entrar en recovecos puramente estadísticos tan precisos como aburridos, vamos a ver muy por encima lo que trae y sorprende de esta encuesta. Primero, es increíble que el puntero 15,4% sea Sergio Pajardo, un candidato tan flojo en mi concepto que estuvo de primero por ocho meses en las encuestas de las elecciones que ganó Iván Duque. Apenas llegaron los debates de televisión y tocaron los temas económicos y tributarios, Pajardo enmudeció y se desfondó al puesto número 5. Raro eso, Pajardo ha estado casi imperceptible. No critica a Petro, no está en ninguna posición política, ya aparece de primero. Segundo, me parece muy alta la intención de voto de una outsider como Vicky Ávila, 8,6%. Tan alta que su 8,6% supera a la suma de los tres candidatos del Centro Democrático. Miguel Uribe con un 3,1%, María Fernanda Cabal con un 1,6% y Paloma Valencia con un 0,9%. Estos últimos han sido duros opositores a Petro y muy visibles y los registros son demasiado bajos. Tercero, Miguel Uribe con un 3,1% es el que tiene la mayor intención de voto en el Centro Democrático. Los registros de la Cabal, 1,6% y Paloma Valencia, 0,9% son tan malos, después de tanto trabajo político que casi las descartan como candidatas y la suma de los tres registros, 5,6%, deja muy mal parado al Centro Democrático para los próximos comicios. Cuarto, Claudia López es la segunda en la encuesta, 12,6%, una es alcaldesa que sale con un negativo tan alto, 65%, es increíble que tengo registro tan alto, con un partido verde totalmente fracturado y poco o ningún afecto del petrismo. Claudia anuncia con este registro que es muy fuerte candidata a llegar a la segunda vuelta presidencial, pero tampoco ha movido un solo dedo en su campaña política. Quinto, Gustavo Bolívar tiene un registro muy bueno para tantos escándalos y problemas del gobierno Petro, 8,6%. Sexto, Germán Vargas Lleras aparece con un respetable 9,2%, sin haber hecho política. La angustia y la desesperanza con este caótico gobierno han puesto a la gente a pensar en un político maduro, aunque odioso e impopular como Vargas Lleras. Séptimo, una unión de Claudia López, 12,6%, Gustavo Bolívar, 8,6%, María José Pizarro, 4,1%, Luis Gilberto Murillo, 4,5% y Daniel Quintero, 6,1%, pueden poner presidente en el próximo debate presidencial. Suman el 35,9% de intención de voto y con la chequera de Petro, mucho más. El centro derecha y la derecha tienen que repensar y replantear candidatos y estrategias. Van muy mal. Sobremesa. Aterrense. No aparece ningún candidato liberal ni conservador con registro en esa encuesta. No quieren candidatos fuertes. Tampoco débiles. No existen.